J-King el Maximal, que no está, Psycho, Genio, Baby Johnny Sé a su fiera que yo sé que es farandulera, que no tengo que su trampa, pero le voy a correr la maquina Le gusta la farandula y de películas se viste, que es mi música y ama la atención Farandula, lucida alante de la cámara, más pichoreo y la televisión Farandula, y de películas se viste, que es mi música y ama la atención Farandula, lucida alante de la cámara, más pichoreo y la televisión No sé, cámara, acción, le gusta el faranduleo y que le den un paseo Le gusta el discotequeo, bangeo, perreo, sateo, banda siempre así, cala en el fichureo Me tierne, dale, me tierne, dale, me tierne, dale más, dímelo Lo que tú quieras, pídeme, tú quieres farandulear conmigo, pues entonces sígueme Dale más, llego tú, en el delito y se melea, 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 entonces Como no me guarda y cuenta que es faranduleo, así tiene un corte de violencia Y se hace cala, porque la cartera se pasa pareciendo que te están en la pose Ella amante a la cámara, ama la pata, chis, sonríe, fúbese, ya que hay tanta Barra, culera, pelan, bien, randrillera, melancolica, no son sus tines Le diré, le decí, ya me cojo abriendo con todos mis títeres Fue feliz, pide, le dile que se vive y que te Haga la primera, no se goce que ya va, no se brone de la rama, llama que descopone Tu sentido desata, que desata, ella no empata Quiere ganar a la mala, la mala, la mata De la cámara, pa' que model en YouTube Cuatea la tinta, vete pa' que no te pa' que tú Le gusta la farandula y de película se dice Que es mi música y llama la atención Farandula, no es ir alante de la cámara Más pichurero y la televisión Farandula, y de película se dice Que es mi música y llama la atención Farandula, no es ir alante de la cámara Más pichurero y la televisión Me gusta la maquina, a esa sátira Farandunera, única que usa pa' la cámara Me gusta fichurriar, la mala cicala Siempre maquillar, me gusta parar Farandunera, hasta el piso Y suelta, suelta Vete el slow y ponle la música Y traigo el pillón y llama la la que es posa pa' la cámara Flash, después pa' mi recamada Me gusta faranduliar Me gusta que lo y no importa Me gusta como soy coyequina y más y más la mumbra Me gusta el alto rango Me agarra por mango En esto sí que yo no me enfango Me meto ahora de estudio como ella Le mete al vilo Y le meto a la escritura como los ispan al frutti Me mete al gimnasio como yo a las semillas No sale ni a la marquesina si no se maquilla Me gusta embriagarse, conmigo vacila Siempre la económica como vale tequila Me encanta irse de viaje, yo preparo mi mochila Y entramos hasta el tapitorio y sin hacer fila Ella se luce cuando se sube El lobo le encanta la acción Y en la fiesta en tensión La camisa desmuleando, llamando la atención Ella va de cacería para tirarse en la misión Siempre es la primera que la gusta blanco nega Ella está en el high class De farándula, ella está en el high class Ella está en el high class Y la fariseera Ella se lo va a putear Y atrevidas y la brilla Se la está robando Ella está expuesta en la pauta Le fascina la prensa Sigue faranduleando Ella se llama por tanto y reciba lo que venga Te gusta la farándula Y de películas se dice Te pido música y llama la atención Farándula Pero le voy a correr la máquina Los Inmen De la cruz Y los Inmen Con la mejor unión del género The happy record Chiqui y el Maxi man Que no stop Sanko Junto a Genio Baby Johnny Se han venido a la película Y tú sabes que la nena se menea Y se menea Y se menea Y se menea Mientras el género sigan trayendo nuevos exponentes Que matan la liga Cuentan con los leones